¡Oyeme! ¡Llegó lo que estabas esperando! Bajo estrictas medidas de seguridad, ya comenzaron los sorteos acumulados de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Plus, Multiplicador y Revancha, suspendidos por el COVID-19. ¡Pendientes a la página de WIPR y a la página de Lotería Electrónica en Facebook para más detalles del maratón de sorteos o conocer los números ganadores! Y al finalizar todo el maratón de sorteos pendientes, se comenzará la venta de estos juegos de Lotería Electrónica. ¡Pendientes! Bueno, gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica, vamos a jugar la muralla por 200 dólares. Tengo por ahí en línea, por vía Zoom, a Charlotte. Charlotte, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Charlotte? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Preséntame a tu familia, Charlotte. Bueno, aquí tengo a Dylan, a mi nene, a Yara y al amiguito de Yara Brian. ¿Al qué? ¿Al qué? A... al amiguito. ¡Sí! ¡Wiii! ¡Bien, amiguito! Se puso roja, no sé por qué. A mi otro nene, mi otro nene. Ah, muy bien. Está colorada, está colorada. Está colorada, está colorada, la nena, está colorada. Se porte bien. Bueno, que te tengo que poner color a ella. Se porte bien. ¿Ustedes son de qué, por lo Charlotte? De Bayamón. De Bayamón. Mira, Charlotte, vamos a jugar la muralla. ¿Está bien? Y entonces, yo te voy a dar la oportunidad por ahí, este... Yo tengo en producción, ¿quién tú quieres que juegue por ti en la muralla? Tengo todos los talentos, las modelos, el productor, Tamara, Jaycee, Moisés, Naeth, está Natalia, Stephanie, Remundi, está Carlos por ahí, está Coyote. ¿Quién tú quieres que juegue por ti en la muralla? Está Miguel por ahí. Si quieres podemos traerle al director de arriba, lo que tú quieras hacer. Traemos a Luis que está allá, que nunca ha jugado, Manolo. Cuando quieras, Charlotte, cuando quieras. A Cotito. No, yo me voy con Mujeres al Poder, con Tamara. ¡Ahí es! Ahí está, viene Tamara. Ahí está, Mujeres al Poder. Ok, pues tengo... Quédate por ahí, Tamara va a jugar por ti, Charlotte, y ahora tengo a Gabriela. Gabriela, buenas noches. Buenas noches. Gabriela, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De Aguas Buenas. Preséntame a tu familia. Por aquí tengo a Lorena Sofía. Mira qué linda. Y a mi esposo Luis. Luis, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Saludos. Todo bien. Bueno, Gabriela, tengo aquí... Usted puede escoger de toda la producción el que tú quieras que juegue por ti en la muralla. Como te dije, tengo ahí a todo el mundo. Tengo los camarógrafos, tengo a Finito, tengo a Naeta, a Natalia, a Stephanie, a Coyote, a Carlos en la cámara, a mi cámara, a Carlos allá también, a Showy, a JD Herrera, al JD, ¿quién tú quieres...? El JD, al JD, al JD. ¡Eh! Al JD, al JD. Al JD. Dale, JD. Dale para allá, dale para allá. Pero entonces, Josia, ven para acá porque tienes que ponchar, ¿verdad? Ahí está. So, eh. Ok. Ahí viene JD. Bueno. JD. Tienes un problema, JD. Tienes un problema. Bueno, vamos a comenzar, JD. Las damas comienzan. Comenzamos con Tamara por Charlotte. Adelante. Ahí está. De ellos dos, el que tumbe arriba las bolitas de playa perdió su participante. Vamos allá. Ahí está JD. Ahí está JD. ¡Eh, a rayos! JD practicó. Y a Tamara no le gusta perder. JD, estás apretado con Tamara. Está apretado JD. Está apretado JD con Tamara. Ahí está. Eso es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? JD juega por Gabriela. JD, cuidado, JD, cuidado. Y Tamara juega por Charlotte. La persona que tumbe los globos arriba, su participante en su casa perdió. Gabriela aconseja a JD. Dile ahí, dile ahí qué tiene que hacer. Charlotte, dale, échale ánimo ahí a Tamara. Dale, Tamara. Vamos ahí, que yo sé qué. Mujer al poder. Ahí está, mujer al poder. Está motivada, Charlotte. No está motivada. Mujer al poder. Ahí está. Ay, ay. Tamara, cuidado, cuidado. Tamara, la rompe récord de votos en las puntuaciones, 50.000 votos. Sí, a rayos. Antes nunca ha visto la historia. Ahí va, Tamara, ahí viene, Tamara. Ahí está. Ahí va a las millas. Si JD gana, Gabriela gana en su casa. Eso es. Si Tamara gana, Charlotte gana en su casa. Vamos a ver. Ahí, ahí. Ahí está. Viene, vamos a hacerlo, Tamara. Viene, JD, vamos arriba. Y a rayos, pero. JD, JD, yo voy a ti, JD. Y a rayos. Ay, JD. Cuidado. Y si Tamara pierde, prepárate, Adolfo. Ay. La coge contigo. Oye, pero JD es bravo. JD es bravo. Ay, ay. Esa, JD, esa misma. Esto huele a peligro. Oh, oh. Huele a peligro. Como la de Giselle, huele a peligro. JD está en problema, Ale. Yo creo que no sé. Está apretado. Está apretado, JD. Está apretado. Ay, Gabriela, Gabriela. Está peligrando, Gabriela. Creo que Charlotte. Creo que Charlotte va a ganar. Ay, Gabriela. 200 dólares. Gracias a lotería. Eso así, nuestro amigo de lotería electrónica. Vamos a ver si sale de esta, Ale. Yo no sé. Yo lo veo difícil ahí para JD. No, yo voy a él. Yo voy a él. Dale, JD. Dale, JD. Gabriela cuenta contigo, JD. Gabriela no necesita. Oh, oh. Son 200 y Gabriela no necesita, JD. Túmbalo, JD. Ay. No. Ay. No, 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 no. Qué rayos, la muralla de lotería. Qué rayos. Vámonos. Está en problema el muchacho. Ay. Ganó Tamara. Charlotte. Felicidades. Charlotte se llevó los 200. Charlotte se llevó los 200. Gracias a Tamara. So, eh. Vete, JD, para que ponche anda, para que ponche a Charlotte. Vete, corre, poncha. Vete, para que ponche a Charlotte. Felicidades. 200 pesitos son buenos y más un viernes. Felicidades, Charlotte. Muchas felicidades. Se llevó los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Felicidades. Charlotte ganó la muralla. Felicidades. Felicidades. Bueno, ahora sí, productor. Tenemos. Tenemos una invitada que todavía está con problemitas de conexión. Muy bien. Pero vamos a hacer la llamada loca. La llamada loca. Ok, pues ponemos los numeritos de aquí, todo el mundo. Pendiente todo Puerto Rico. Mil dólares en juego. Vamos a hacer la llamada loca. Mil dólares. Vamos allá. ¿Por qué nunca te preguntamos? No, es verdad. Pues yo lo pongo mejor para que nadie sepa. Secreto, secreto. Qué tensión, qué nervios. Pongo uno al ladito. Pon el dos para mí. Mira, ponle dos ahí para el JD. Sí, por favor. Rapidito ahí. Rapidito ahí viene. Yo creo que hoy sí que se van los mil pesos. Yo estoy seguro que hoy alguien en Puerto Rico me va a decir Puerto Rico gana. Ay, Dios mío. Sería buenísimo un viernes y a verse mil pesos. Un viernes mil dólares, atención. Y hoy voy a comenzar con el 939 y después voy con el 787. Eso es. Y todos los 939 de Puerto Rico pendientes que son mil dólares que te puedes llevar hoy viernes aquí en Puerto Rico gana. Dale, Natalia. Rapidito que por ahí viene ahí. No hay prisa, no hay prisa. La paraís. Con calmita. Ok. Los 939 pendientes. 939 pendientes. Son mil pesos. 939. Señora, enganche. 939, mil dólares. Si te quedas en casa, yo digo, usted dice Puerto Rico gana. Viene. Ay, vamos a ver. Yo creo que sí. Ay. Ok. Vamos con el 787. 787 pendiente. Todos los 787. Todos los 887 pendientes. Ahora es. Y Alec, de atrás para adelante nunca falla. Oye, verdad. Definitivo. Ok, atención. 787. Ahora es. Al revés, al revés. Al revés, al revés. De atrás para adelante. Vela que sale. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo pienso. Son mil pesitos que se van ahora. Ese no falla. No ha fallado hasta ahora. Vamos a ver. Ay, Dios mío, qué nervios. Son mil. Vamos allá. Mil. Está cortado. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Vengo rápido. Ya por ahí viene Mili Quesada. Mili Quesada. Esta bronza que mueve con sabrosura. ¡Gracias!